El tema, el tema va mucho más allá de un sello de clausura colocado por una autoridad. No hay plan B y la gran pregunta es, cuando el relleno sanitario de Puebla que hoy recibe los desperdicios de Cholula, San Pedro y San Andrés, de Cuautlancingo, de Coronango, de Huejotzingo, ya no los reciba en un mes, en donde caramba se va a poner la basura. Alej Jordana, te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde. Danos más detalles. ¿Qué tal Juan Carlos? Te saludo de nueva cuenta con el reporte completo sobre lo que ocurre en el relleno sanitario de Calpan. Y es que por segunda ocasión, y ahora de manera definitiva, el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el relleno sanitario que se ubica puntualmente en la carretera Cholula-Calpan y que servía a más de 20 municipios del estado. Esto ocurre después de cinco meses en los que los integrantes de la Unión de Pueblos contra el Relleno Sanitario bloquearon su funcionamiento argumentando que este espacio contribuía a la contaminación del agua en la región. Por su parte, la empresa encargada de operar el relleno sanitario explicó que la Profepa les impuso medidas que debían cumplir en cierto plazo y aunque cumplieron con algunos de estos requisitos, otros no pudieron concretarse debido a que requerían de maquinaria pesada que no pudo ingresar al relleno por el bloqueo de los propios manifestantes. Incluso, la empresa notificó a la Profepa sobre estas complicaciones y por otro lado, la Profepa también ha alegado que concluyó la vida útil en este sitio. Sin embargo, la empresa también asegura que llegaron a esta deducción sin realizar estudios ni peritajes. Por lo pronto, ellos van a continuar por la vía legal para intentar solucionar el problema que ahora va a quedar en manos de las próximas autoridades de los tres niveles de gobierno. Por ahora, el camino a Calpan, como lo pueden ver en las imágenes, continúa bloqueado y hay guardias por parte de los ciudadanos que han encabezado este movimiento. Esta información al momento, Juan Carlos. Regreso contigo.